Amigas o enemigas Hola Yo soy Veronica Saludos a los que me estan viendo por Youtube Esta historia se llama Amigas o Enemigas como lo pudimos ver al principio del video y se va a tratar de dos muchachas que se pelean por la ministra de UNE Bueno, espero que les guste y sin resumir vamos a ver el video Bueno pues el caso es de que no te chamaquee, no? Si, but for ya Sabes, nunca me voy a sentir tan tan que amiga tan feliz teniendo teniendo una amiga como tu Amiga, te quiero yo tambien te quiero amigas Y que haremos este fin de semana? Que te parece que vamos al cine? Me parece genial Vamos a la cocina por unos docadillas Vente Y que mas te dijo? Ay pues nada pero Pero pues ya ves como es Sebastián Si, siempre es tan tan nensito Ay si, pero Olvidémonos de el y Voy a ver si hay bocadillos Voy a ver si hay bocadillos Voy a ver si hay bocadillos Si, claro Pero porque amiga Porque pedo hay borracha O drogada Aquí no hay nada Como no va a haber nada Oh estas Loca Me voy a ver si hay bocadillos Me voy a ver si hay bocadillos Oye espera ¿Quién es Rosira? A la mañana siguiente Así que eres nueva Si, así es Soy nueva en esa escuela Ay pues espero que tengas una buena bienvenida Gracias ¿Cómo te llamas? Yo me llamo... Rocío Pero para las amigas como tú Simplemente soy chido Ay gracias Yo me llamo Carly Hola Carly Y como te decía Pues bienvenida a la school Aquí podrás convivir con muchas personas De diferente tipo de pensar Diferente manera de decir ¿Así como yo? Claro ¿Y conoces alguien aquí? No, hasta ahorita nada más a... Ah pues que bueno Porque ahorita voy a presentar A dos personitas Que son súper especiales para mi Somos muchas... Muchas... Amigas Y somos muy buenas amigas Y todo eso Compartimos cosas Todas las... ¿En serio? Si Así que espero que salgan a nuestro club Gracias Eres muy buena onda Tú también Hola Tío Uy esa quién es Shhh Hola Patricia Ella es Carla Hola Mucho gusto Mmm... Hola ¿Eres nueva o qué? Sí ¿Y tú? Ay no mamita Yo soy nueva Yo aquí llevo ya dos años Pero pues... Mmm... Tu manera de vestir como que no me agrada Mmm... No importa Le estaba contando ¿Qué podría ser de nuestro club? Mmm... Claro Bueno Si es que... La pat... No... Como le decimos aquí Nos deja La patrona ¿Quién es la patrona? ¿Quién es la patrona? Ah... Hola chicas Muy pesada sobre todo Patricia ¿Por qué te quedas así de ella? Luego te cuento ¿Mmm? Y de hecho ahí viene Barbie Hola chicas Ah... Ah... Hola ¿A mí? Ni me hablas Ni me agrada Hola ¿Cómo te llamas? Es Carla Yo soy Barbie Bueno... Bárbara Pero me dicen Barbie ¿Y a ti mija? ¿Cómo te dicen? Carla Ja 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 No seas tonta De cariño ¿Cómo te dicen? La osito La osito La osito La osito bimbo ¿La osito de qué? ¿O qué? ¿Por qué? No sé Mi familia sí me dice La osito Ay que tierna mi vida Pero no Si quieres entrar a nuestro club Que de seguro Estos se quieren aceler Ay... Sí... Me encantaría Ajá Pero tienes que ponerte un apodo así chilo No sé Aviónica No sé Mente tu nombre Un apodo Algo así Un apodo La osito No La osito no No... Se ve como muy ñoño Eh... No sé... La... Star o algo así Bueno... No... Nosotros somos las stars Tú pues ponte un... Apodo La Pink Uy... Me la explícale mejor tú sí por favor Rosy Claro Es que... Uy... Te digo como te pongas Ok, ok... No se cochicheen No... Perdón, perdón Por favor ¿Y tú qué le dices? ¿Y tú qué le dices? Si... Si... A la por de Cheo La dejas aparte Porque tú la quisiste dejar por vivo aparte al principio Así que no te hagas la... Que no sabes un alza ¿Por qué no te cargan? ¿Por qué no te cargas tú? Y su nación de Andreón Esta Y yo Esta tiene su nombre ¿Sí? ¿El hombre qué? La insoportable La estúpida La ilusa ¿Por qué no me dejas en paz? Y te vas al grupo ¿Y tú? ¿Por qué a lo mejor tú te vas al grupo? ¿Mmm? ¿Por qué no quiero? Porque soy la jefa ¿Se te olvida? Soy la que empecé a irme guardar este Tú Te viniste de chicle Porque la vez que empecemos aquí Tú nos... Yo Y yo Nada más Y tú Eres nada más que un chicle embarrado en el zapato Porque Ahora sí que ni a los salones nos llegas Los salones No me llega ni tu abuela ¿Cócha qué? ¿Por qué te cargas tú? No te lo quiero, fíjate Estúpida ¡Imbécil! Ven acá cobarde ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Ay sí, 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 sí! Estúpida Fue real la ficción lo que vi No, 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 ya sé De seguro es algo para impresionarme y así ¿Sí o no? No, ya díganme la verdad No, no fue ninguna broma Te lo prometo O sea Así me quedé así como que de ¿What? ¿Por qué se me han peleado estas dos? Si eran las súper ultra mega migas Hasta a mí me apartaban Pero bueno Pero bueno ¿Es cierto que ya es chica de zapato? No, 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 ya no hagas caso, ¿sí? ¿Eso todo? No, 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 no es nada Venga, vámonos Bueno Y este sitio me lo regalaron en mi cumpleaños Mi papá Wow, y están todos bonitos Así como que Ay, tu macetita Tus perfumes Todo, todo, todo está bonito De verdad que eres así como que una niña de papi No, no tanto Fíjate porque no Vale como yo Como fresa, ¿no? Pero no A mí me gusta Así como que Como fresa, no Esto que me gusta de ti Que no eres fresa Y sí, ¿verdad? Sí Hola, princes ¿Qué haces? Aquí Charlando ¿Tú? Aquí, zapándome de las valientes Como soy tan cobarde Aquí, zapándome de las valientes Aquí, zapándome de las valientes Ya, ya ¿Por qué te pindaste con Patrick? ¿Quieres saberlo, de verdad? Pues, si tú no me lo dices ¿Cómo lo voy a saber? Ok, ok Pero, ¿seguro que tu amiguita no va a ir con el chisme? ¡Que no, caray! Además, ella es parte del grupo Bueno, bueno, ya Está bien Lo que pasa es que Bueno Que Patricia El otro día que fue en casa Se mostró unos bocadillos A la cocina Y entonces Agarra Y me dice Ah, no, podemos buscar en el refrigerador Y yo le dije Bueno, busca Y luego Se enojó porque le dije que estaba loca Tonta, borracha ¿Pero por qué le dije que estaba Tonta, loca, borracha? Ah, porque esa vez Bueno, es que hace cuenta que había un refrigerador Y no había nada O sea, está bien buscado esta pedra Pero a tu abuelo Y se enojó ¿Por qué le dije eso? ¿Ahora qué fue? Si la caballo fue feliz de tu Me dejaste con la palabra en la boca a mí Qué mentirosa Bueno, es un poco para enojarse esta Ah, pues sí Bueno, pero Ay, no Esto ya no era mejor Pero es que Yo Yo le pedí disculpa Y no la aceptó Pero que yo hice Y dejándome con la palabra en la boca Por eso estoy hablando con ella ¿Se dijo con la palabra en la boca? Sí ¿Se fue? Me dijo Ay, pero que no se habló de ti Se llegó a mí y se fue Y me dejó ahí La palabra en la boca Y yo Me dejó de ella Teniéndole por favor Y ella Yéndose Yéndose Me dijo Ahí está su boca Y se fue Pero yo tenía las intenciones Dice, perdón Pero no la aceptó Agarró y se largó Qué mala onda Sí, qué mala onda